Plancarte, me enamoré, me acabo de enamorar Plancarte. ¿De qué? Iván Flores se acaba de enamorar. ¿De qué? De ella. Ahí dice, lo voy a... Guau, guau, qué hermosa Plancarte. Me acabo de enamorar Plancarte. No manches, Iván. Mi gente, me acabo de enamorar. No sé si... ¿Qué puedo hacer Plancarte? Lo voy a hacer, ¿cómo no? En mi rancho. ¿Cómo? Te digo, güey, nomás la miré y empecé a ver corazoncitos en el aire. Dice, miré corazoncitos en el aire. Dije, déjame esas cazas. Mi gente, yo sé, o sea... Dios, dice, empecé a sentir mariposas aquí en el estómago. Dije, lo que pasa, si quieres ir al baño, güey. ¿Qué puede hacer Plancarte? ¿Eh? ¿Qué podría hacer? Pues, güey... Tú me estás aconsejando que uno no... Dile, güey, dile lo que sientes, pero tranquilo, no. No, exagerado. Mira, Iván, a mí no me haces, güey. No digas nada, güey. Plancarte, me llamó la atención. ¿Crees? Déjala, sí, déjala. No seas... Está bien bonita Plancarte. ¿Eh? Está bien bonita la muchacha. Pues, sí, güey, pero no es para ti. ¿Y cómo sabes tú Plancarte? No, no es para ti porque... No es para ti porque no te puedes enamorar así nomás. No, o sea, Plancarte, el amor a primera vista, ¿sí existe Plancarte? No existe, eso es una mentira. A primera vista ni siquiera funciona cuando ya conoces a la persona, mucho menos a primera vista. Es una tontería. Está bien chula Plancarte. El amor a primera vista. ¿Qué estás bajando? Mentiras. Dice Iván rompe límites de privacidad. Mi gente, lo que es sincero, yo en las redes sociales soy yo. Y si les paso todo lo que yo hago en mi vida es porque son redes sociales. Ey. Y si me echo un pedo también. Ah, también subes a su ya. Es todo Ivancito. Uno es claro Plancarte. Qué bueno Ivancito. Ivancito. Ey. Pues hay que dejar a la gente descansar. Yo creo que hay que ver que un chico no conoce a Dios. Mañana nos vemos allá pues. Yo, Iván no está enamorado aquí. Mejor fuera de cámaras porque luego empieza él a subir cosas ahí que no. Este, me llamó la atención esta muchacha Plancarte. ¿Qué hago? Iván Flores, para enamorar a una mujer tienes que ser hombre primero. Ah, ah, ah. Tienes que ser hombre primero. Hijo de la chica. Hijo de la chica. Hijo de la chica. Me voy a decir algo así aquí con la gente que está. Hay varias, hay varias morritas que tiene Iván Flores por ahí. Bien enamorados. Mientras no tenga yo algo serio, soy libre. Y soy para todas. Pero pues ahí poco a poco van a saber de mí. Y aprender también de este joven. Del Ivancillo. Pero ahorita, wow, me encantó esta niña. Ahorita le voy a preguntar. Muchacha. Pero está trabajando, güey. ¿Qué pasa? Pásaselo, pues se lo puedes preguntar. Plancarte. ¿Qué pasó? Oye, esa niña que está ahí soltera o algo así. Sí, se las presento. Legal, se puede. Ven, te quiere conocer aquí, este, ven. Este, quiero conocer un poquito a ella. Estoy, no, no importa. ¿Te quieres conocer? Estaba en redes, estoy en redes aquí haciendo televisión. Te las presento. Iván. Iván. Angie. Angie. Eh, déjame, Blancarte, perdóname. Yo sé que estamos trabajando en redes. Ajá. Pero me llamó la atención la muchacha. No sé si, si hay manera de hablarle. O sea, puedo, o sea. Ah, tienes que pedirle permiso a la muchacha. Ajá, puedo. Me gustaría conocerte un poco. Ah, sí, claro. Les estoy en transmisión, no es broma, eh. O sea. Estamos en transmisión. ¿Cuánto va? Te van a conocer. Hay siete mil, siete mil personas nos están viendo. Y nunca lo había hecho en mi vida, ah, pero mi mamá te la tengo. Te van a conocer. Este, mi gente, me llamó la atención la muchacha. Yo sé que uno como hombre no debe ser arrastrado. Ajá. Uno como hombre no debe ser arrastrado. Pero tiene que uno ser directo. Ajá. ¿O qué opinas? Ah, pues sí, claro. La sinceridad ante todo. ¿Y a qué tal su tía, el novio? No sé. Es soltera. Ajá. Espérame, ¿y tienes pareja? No, tampoco. No, me llamó la atención la niña se llama Angie. ¿Cómo surgiste? ¿Eh? ¿Le preguntaste? Eh, no sé, la soñé ayer. ¿Qué dices la gente? La soñé ayer. ¿Por qué dices la gente? Eh, no me descubro ya. ¿Por qué aquí dices? Dices el café, por eso. Me gustaría conocerte. No soy de aquí, no soy de aquí cerca, pero igual puedo venir seguido, eh. Ah, sí, si no, no se venía a visitar, sí, con gusto. Mi gente, ¿cuántos tenemos de testigos ahí? Siete mil, cien. Siete mil, cien personas. Están de testigos. Están de testigos. Que si regreso y me dices no, este, pues ahí voy a decirles, este, Angie, pero nomás lo hice porque estábamos conectados y ahorita falta que Plancarte, que desconectemos. Y no, ¿sabes qué? Ya, o sea, nomás era show. No, no, no. No, sí, fíjense, yo sé que uno como hombre no tiene que ser arrastrado, como dice Plancarte. Pero creo yo, creo yo que cuando uno es directo, uno es trabajador, uno es disciplinado en sus cosas. Siento que a las mujeres eso les interesa de un hombre, que uno sea responsable. Que seas trabajador. Que uno sea responsable, uno sea trabajador. Y por eso, y también que uno sea directo. Creo que si no eres directo, ¿cómo te vas a dar cuenta, pues, que la muchacha, pues, no sé si te llamé la atención, te parezco simpático. No, sí, de hecho, vi que se pasaron solitos a él, te llamaron la atención. Y yo venía para acá. Y yo, ay, bueno, ya tomaron lugar solos. Ni siquiera dejaron que los invitáramos a pasar, ni nada. ¿Me da tu culpa, Plancarte? O sea, ¿no quieres que me enamorara hoy o qué? Ah, sí, estás enamorado. Sí, estoy, me llamó la atención. Estoy enamorado de su voz. Esto es en exclusiva, ya sé que se va a servir en redes sociales. Lo van a recortar y van a decir que Iván Plur ya se enamoró. Me llamó la atención, me llamó la atención. Se enamoró de una muchacha. Una muchacha. Una muchacha chula. Una muchacha chula de la ciudad de México. Pero de la Ciudad de México. Te parezco, no sé, puede, o sea, siento que puedes decir que, ah, no, o sea, que dices sincero aquí con mis fans, porque mis fans, justamente... No, yo creo que sí, eres muy simpático, eres muy agradable. Digo, yo creo que eres como de esas personas que a la puerta se la platicas y que tú lo pidas y te cae bien, o sea, no es así como que de, me está hablando, ¿verdad? Eres muy simpático. Caes muy bien. Bueno. Buenos puntos, si en su momento se enamora de mí, me la voy a llevar a Guatemala para que la conozcan. Cupido está cerca. Cupido está cerca. Cupido está cerca. Ya será el 14 de febrero. Ah, ya va a ser 14 y voy a sacar un tema, voy a sacar un tema. Cántale pues un pedacito de la rueda que vas a sacar. Fíjate que es un tema muy, muy, muy romántico. Ajá. Sé mi novia por un día, mi amor, y yo haré que cambies de opinión. Necesitas alguien como yo que te entregue su tiempo sin ver el reloj. No, es un tema que vamos a sacar el 14 de febrero y es romántico. Vamos a ver qué pasa. No sé. La saltaste, güey. No. Placarte, tú dices que uno como hombre, que si es arrastrado uno, que la mujer lo toma mal. Me gustaría preguntarle a ella que qué es lo que, qué es lo que, yo sé que está trabajando, Placarte. ¿Tienes pasaporte? Sí. Nos vemos a Guatemala que conociera, que eres lo que nos alabora. Dicen que está trabajando, dice. Este, no, este, igual ahorita nos contactamos, vemos la manera de contactarnos. Gracias por tu amabilidad. Es linda y amable. Nos vemos. Gracias. Gracias. Pero no te me vayas a escapar, no te me vayas a escapar. Chulada, vale, no. Déjame, te lo pongo, Placarte. Déjate, lo pongo. Este amigo Iván Flores es... Mi gente, no sé cuántas personas estén ahí en la página con nosotros. Ocho mil, Iván. Le gustó tu show ahí, enamorando a la muchacha. Mi gente, creo que uno debe ser sincero con los sentimientos que uno siente. Cuando eres claro con una persona que te llama la atención, creo que las cosas se dan. Las cosas se dan poco. Yo sé que Placarte me dijo arrastrado. O sea, dijo pues que los arrastraron. Que no debe ser arrastrado. Pero si uno no es claro, ¿cómo se van a dar cuenta que quieres a alguien? Ajá. Ya están formándose, Placarte. Ya, 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 ya llegó la, ya llegaron los, perdón, ya llegaron los, este... Pídele su número de teléfono, dice. Aquí lo apuntamos. Dicen, no, pues a ver, espérense, pues si es para mí, apláquense, chaval. No, no, si te la quieren volar, viejón. Ponte trucha. Placarte, ¿qué opinas de que Iván sea claro y sincero con sus sentimientos? Vale, está bien. Yo ya ahorita sí lo veo mejor porque sí, mira, de volada a la muchacha, si le gusta salir contigo, ya la invitaste hasta Guatemala, viejón. Y me la llevaba, si se pudiera, me la llevo a Guatemala, Placarte. Yo pago el vuelo. Pero obviamente, Placarte, también uno debe, uno debe de ser directo, pero también paso a paso. Porque obviamente se sienten acorraladas después. Puede que se sienta ella como que incómoda de que, a ver, espérate, o sea, si me llamas la atención eres simpático, pero pues tranquilo, paso a paso. Pues claro, claro. Chingón, mi Ivancito. Fierro. Mi gente, pues ya, Iván Flores. Es mi ídolo, Iván. Iván Flores, se acaba de enamorar y algo más. ¿Qué más? Me dijo que era simpático. ¡Au! Simpático. No, mi gente, pues algo es algo. O sea, creo que Iván Pop, no te claves, dice. No te claves. No te claves. Güey, te voy a cortar este pedacito cuando la estás enamorando y te voy a poner a Farruko Pop. No te claves. No te claves. El cotorreo, güey. Sí, mi gente, ahorita la voy a pedir su móvil. Me gustaría contactarla, me gustaría conocerla. No es más, yo me voy a encargar de hacer ese meme. De no te claves. De no te claves. Me voy a clavar, ching y su madre. Pero sí me gustaría conocerla y a ver qué pasa. De no te claves.